Y aquí, como ven, estos casinos. Y ya hemos venido muchas veces por aquí. Un periódico entrado. Vamos ahora al fútbol. Mi mamá, ¿por qué hay algo? Ay, acá. ¿Ah? ¿A dónde? Pregúntale. Hay un millón de gente aquí. Yo no sabía que había tantas personas. En todo esto. Muchísima gente. Yo debería jugar un peso al que sea. A ver si me gano la lotería. Debería. Bueno, hasta pronto.